El pasado 26 de octubre, una mujer de 28 años logró escapar de sus secuestradores en Chilcoautla, Hidalgo, tras aprovechar un descuido de sus captores. La mujer fue encontrada en la carretera Progreso Ixmiquizpan por un automovilista, quien notó su estado desorientado y llamó al número de emergencias 911. La víctima relató a las autoridades que había sido interceptada con violencia y atada con cinta adhesiva, en brazos y boca. Pese a que la policía desplegó un operativo en la zona, no se reportaron detenciones. ¡Gracias por ver el video!